Muy buenas tardes a todos, bienvenidos el día de hoy a esta sesión donde hablaremos de Francia. Quiero darle las gracias a todos por acompañarnos en una sesión de estas nuevas modalidades de entrevista una vez más, en donde estamos tanto, recuerden, a través de Zoom como en nuestro canal de Facebook. Así que saludamos a todos los que se encuentran el día de hoy con nosotros por ambas plataformas. Y damos la cordial bienvenida a Vero Rico que se encuentra el día de hoy con nosotros para esta entrevista y por supuesto una invitada muy especial y experta en todo lo que vamos a hablar el día de hoy, Patti Torres, quien es responsable de promoción comercial de la Oficina de Turismo de Francia en México, Actut France. Bienvenidas. Hola, muchas gracias a todos, Patti. La verdad, qué gusto tenerte en esta plática. Creo que eres la experta y quién mejor que tú para guiarnos en este breve recorrido. Y pues para no entrar en más detalles porque sabemos que el tiempo vale oro, Patti dinos por favor cuáles son los lugares más importantes que nuestros amigos de las redes sociales deben descubrir en Francia. Muchas gracias, Vero. Muchas gracias, Brisa. Gracias por la invitación. Gracias a la Casa de Viaje por hacer posible esta presentación y que a través de ellos, bueno, podemos llegar a todos ustedes gracias a todos los que nos acompañan. Y sí, Vero, bueno, en realidad, ustedes saben que Francia es un país que creo que aunque no hayamos todos ya visitado, nos escuchamos el nombre y sabemos perfectamente dónde está, sabemos cómo llegar, sabemos que hay muchísimas cosas y quizá algunos se imaginan que es muy difícil visitar Francia a lo mejor en un fin de semana o en una semana. Pero si alguien tuviera como el tiempo para dedicar y visitar solo Francia y hacer de este viaje toda una experiencia, mis puntos a recomendarles son estos. Hemos creado desde nuestra oficina central que se encuentra en París, este mapa que nos indica como las regiones más conocidas, más vendidas por todas las agencias de viajes en el mundo. Nosotros llamamos a esto las marcas mundiales. Son las marcas mundiales porque definitivamente cuando escuchamos París, pues bueno, nos imaginamos obviamente la Torre Eiffel, que debo decir que París no solo tiene la Torre Eiffel, hay muchas cosas que se pueden descubrir en la ciudad. Es una ciudad llena de museos, llena de historia, pero también es una ciudad que se puede hacer en paseos distintos a los clásicos, una ciudad que se puede recorrer en barco, pero que también lo pueden hacer en algunos autos clásicos, inclusive en motocicleta. Bueno, es una forma de descubrir la ciudad y no solo los lugares típicos, sino a lo mejor los barrios como más urbanos, donde hay artistas, donde hay una expresión juvenil muy interesante, entonces vale mucho la pena. Y París, bueno, nos dice algo. Y de ahí si nos vemos todo alrededor, todos estos puntos que vemos en el mapa, pasando por Normandía, por Valle de Loira, por Champaña, obviamente, Borgoña. Si vamos a la parte del sur de Francia, que creo que muchos mexicanos tenemos muy bien ubicado, de repente el sur de Francia, pues obviamente nos suena a sol, mar, arena, mariscos, la buena vida. Hay dos partes del sur de Francia que a mí me encanta mucho hablar de esto y es ese sur que conocemos, Provenza, Costa Azul, Marsella, pero hay otro sur de Francia que definitivamente vale mucho la pena que tomemos el tiempo para conocer, que justamente es Bordeaux, Bordeaux y Biarris, que está en este mapa en la esquina inferior izquierda, en esta otra patita de Francia, es lo que nosotros conocemos como el otro sur de Francia. Y créanme que la diferencia puede ser muy grande entre ambas partes del sur. De este lado en Bordeaux y Biarris tenemos el país vasco francés. Y del otro lado, bueno, tenemos propiamente lo que conocemos como el sur de Francia. Entonces, todo lo que está en este mapa, ¿cuánto tiempo podrían llevarse en conocerlo? Yo calcularía, bueno, es que depende, porque si va uno de pueblito en pueblito, a veces quisiera uno quedarse como un mes o dos o seis meses en cada lugar. Pero pienso que en medio año, muy tranquilamente, podríamos llegar a conocer estas partes que son las más importantes. En un tour muy rápido, quizá en un mes, ¿no? Un poco corriendo, podríamos ver las cosas más importantes. ¿Qué es lo que yo recomiendo hacer? Ahora que estamos en casa y tenemos el tiempo como justamente de ver este tipo de información, de acercarnos más a los destinos, de poder preparar un viaje, creo que es el momento indicado para tomar lápiz y papel y decir, quisiera yo conocer dónde se produce el vino, quisiera conocer cómo se produce un queso, quisiera conocer una fábrica de perfume. Y a partir de eso, armar una ruta muy bonita para poder, cuando ya todo esté listo para que viajemos, quisiera realizar un viaje que tenga la experiencia que no vamos a olvidar en nuestras vidas. Claro que sí, Pati. Pues realmente conocer, bueno, Francia, más allá de París, más allá de la Torre Eiffel, pues yo creo que es algo que todos queremos dejar ahorita ese semillito y como tú dices, prepararnos para eso son estas entrevistas, para que todos nuestros contactos, nuestros amigos de la Casa del Viaje, preparen y vayan enlistando para que en cuanto podamos viajar, estemos listos. Así es que en esta ocasión, pues el tiempo es corto, pero nos vamos a enfocar en dos zonas muy importantes que están al norte. Así es que cuéntanos qué podemos encontrar en Loira y en Champagne. Muchas gracias. Pues sí, realmente yo sé que París, pues es hermoso y París es la ciudad de la luz y París es igual a muchas cosas, ¿no? París, como lo dice la canción, siempre será París, pero creo que vale mucho la pena cuando hacemos un viaje desde México hasta Francia, poder salir, poder disfrutar de la campiña francesa, poder disfrutar de lo que hay alrededor, porque a veces nos imaginamos, bueno, en México, México es un país muy grande, es muy rico en muchas cosas, pero para trasladarnos de ciudad a ciudad, solo de la ciudad de México a Puebla en un día, digamos, normal de tráfico, bueno, nos lleva una cantidad de horas muy interesante. Y cuando viajamos a Francia, como que llevamos eso en la mente. Y no, viajar a Francia es disfrutar del tren, disfrutar de la transportación en terrestre, disfrutar de los paisajes y justo por eso el día de hoy quiero hablarles de esta área tan sonada por algunos conocida que es la zona de los castillos. Esta zona tan histórica y al mismo tiempo tan interesante para muchos jóvenes, esta área de los castillos que fue elegida por los reyes, un poquito de historia para que sepan por qué esta área fue elegida por los reyes, pues es muy simple, los ríos y canales que conectaban con la ciudad de París facilitaban mucho todo el tema del comercio, facilitaban mucho el tema, pues inclusive de las guerras, porque a través de los ríos podían moverse, podían rebastecer todos sus insumos. Entonces esto hace que los reyes, que cada uno tenía la libertad de elegir dónde iba a vivir, desde dónde iba a gobernar, pues siempre se enfocaron en esta área de Francia, que de hecho de París a Valle de Loira, la capital que es Tours, les voy a contar que hay en realidad solo una hora cuarenta y cinco minutos en tren actualmente, es muy fácil llegar y una hora cuarenta y cinco es realmente nada, es muy rápido poder llegar de la capital de París a la capital de Tours, porque recuerden que bueno, en Francia cuando decimos regiones, porque a lo mejor algunos nunca habían escuchado hablar de esto, una región en Francia es sinónimo a Estado en México, es decir, que Valle de Loira como tal es como decir Jalisco, la capital Tours es como decir la capital Guadalajara, entonces una región, la región es Valle de Loira, donde se instalaron todos los reyes, a donde normalmente llega uno es a Tours, que es la capital, y luego a partir de ahí viene como la parte todavía más interesante, porque imagínense que ya todos los reyes eligieron el punto exacto desde donde iban a gobernar, Valle de Loira que es un territorio muy verde, muy vasto en naturaleza, es muy vasto pues obviamente por los ríos que ya les digo que conectan con la ciudad, y de hecho el río como tal, el Loira, conecta a París hasta Normandía, ustedes podrían navegar desde el Sena, pasar por Valle de Loira y llegar hasta Normandía, y salir directamente al mar, directamente al océano, entonces pues es muy interesante, pero a esto le sumamos que pues no hubo un rey, hubo muchísimos reyes y hay cerca de 400 o más castillos que se pueden visitar en la región, ¿por qué son tantos? Un castillo es llamado así porque era no solo del rey, en realidad castillo le llamamos a toda aquella propiedad de alguien importante, fuera el rey, fueran sus familiares, fueran sus primos, fuera algún querido o querida, entonces esto hace que se conviertan en castillos, por eso hay tantos castillos, por eso es tan importante saber elegir qué castillos quiere uno visitar cuando va a Valle de Loira, hay aproximadamente unos 30, yo diría como de esos que son los más más importantes, estos 30, hoy quisiera hablarles de tres en particular, porque son castillos que sin duda deben entrar en su itinerario, entonces ya hablamos de la cantidad de castillos que hay, hay castillos temáticos por decirles de alguna forma, porque a lo mejor los reyes, hay castillos que dedicaron sus jardines a sus reinas, hay castillos que dedicaron pues no sé, sus jardines a cultivar tomates o a cultivar, hay castillos como temáticos, me gusta llamarles así, hay castillos que fueron utilizados para cuentos, porque por ejemplo se dice que el cuento de la Bella Durmiente viene de un castillo en Francia, de un castillo en Valle de Loira, que es el castillo de Ucé, y bueno es la historia, la leyenda como tal, no es que el castillo haya sido usado por Disney ni nada, es la historia como tal de la Bella Durmiente, que ustedes saben y si no sabían, bueno la Bella Andormie es un cuento francés, y la leyenda de este cuento viene de un castillo de Valle de Loira, y hay así como esos, hay muchísimos castillos que valen la pena, de mis preferidos, tres ya les digo, está el castillo primero, el castillo de Amboaz, Amboaz que se escribe Amboise, Amboaz es un castillo muy importante a nivel político, a nivel histórico y a nivel artístico, es un castillo desde donde goberna un rey, porque bueno, paréntesis cultural, además de saber que los castillos le pertenecieron a alguien que era parte de la realeza de alguna forma, también es importante saber que los castillos desde donde gobernó un rey, son castillos que hasta la fecha están amueblados, completamente amueblados, entonces esto hace las visitas mucho más enriquecedoras, hay castillos que fueron utilizados como este que tenemos en pantalla, solo para fiestas o para temporadas de cacería, y esto quiere decir que el rey venía con su corte, con todos sus muebles, con el personal, con la comida y todo, utilizaban el castillo, para esta temporada de fiestas o cacería, y luego se iban y se llevaban todo, entonces son castillos muy grandes, algunos construidos a capricho, porque eran básicamente salones de eventos, y después están completamente vacíos, entonces son visitas como más prácticas, en el caso del castillo de Amboaz, este castillo está amueblado, porque el castillo fue realmente el lugar desde donde gobernó un rey, y no cualquier rey, un rey muy joven, bueno, muchos de ellos se hicieron reyes, inclusive cuando ya apenas entraban a la adolescencia, este rey tenía cerca de 34 años, y a este rey le gustaba viajar, le gustaba como involucrarse en el arte y otras cosas, a él y a su mamá, porque de hecho los que gobernaban justo eran él y su mamá, y tenía un mejor amigo, el mejor amigo tenía cerca de 64 años, y entonces bueno, conoce a este amigo en Italia, lo conoce allá y sabe que ya es un poco mayor, que está cansado, que la fama lo agobia, y lo invita a venir a Francia, le dice, ¿por qué no te vienes a Francia? Olvídate de la fama y de los que te persiguen, y básicamente de los paparazzis y demás, y entonces se viene a Francia este personaje, se viene a vivir a Francia, por temas políticos, por temas de leyes y demás, pues estaba un poco como prohibido en ese momento, que el rey le diera hospedaje, y hasta de cierta forma asilo político, a un personaje que era extranjero, entonces cuando llega este personaje, que les estoy hablando de hecho de Leonardo da Vinci, cuando llega este personaje a Francia, el rey estaba en guerra, aquí tenemos el castillo de Amboaz, y el rey le dice, ¿sabes qué amigo? Mira, no te preocupes, te construí una casita aquí cerca, para que pues ahí te acomodes, no pasa nada, si escuchas por ahí algún cañonazo, los caballos, tú no salgas, yo aquí estoy ocupando mis cosas, y entonces dicen de hecho que existe, bueno, yo estuve en el túnel, no es un túnel que esté completo, pero se decía que había un túnel que conectaba, tanto a la casa de Leonardo da Vinci, con el castillo, de manera subterránea, para que él no tuviera que salir a la calle, y bueno, así pasaron un poco los años, y Leonardo fallece, fallece cuando ahora sabemos que el rey estaba de fiesta en Versalles, que Versalles, ya hablamos que ahora en tren, hacemos una hora 45 desde París, hasta Tours, que es la capital, y directamente hasta Amboaz, hacemos aproximadamente dos horas y media, exagerando un poco en el tren, pero antes con el caballo, sin rutas, y el lodo, y las lluvias, y lo que sea, pues obviamente sin WhatsApp, sin teléfono, era difícil avisarle a alguien lo que estaba pasando, entonces el rey fallece, y cuando, perdón, Leonardo fallece, y cuando el rey se entera, pues corre, ¿no? Hace lo posible por regresar, pero cuando regresa, a Leonardo ya lo habían enterrado, junto con otras personas, X, vamos a llamarle, en un cementerio, y el rey y la reina piden que se exume el cuerpo, sacan el cuerpo de Leonardo da Vinci, porque la reina dice, bueno, como mi mejor amigo, mi invitado, enterrado ahí, junto a los demás, y traen el cuerpo al castillo, y de hecho, la tumba de Leonardo da Vinci, está justo en esta imagen que estamos viendo, que era la capilla de la reina, aquí es donde podemos encontrar la tumba de Leonardo da Vinci, es un castillo gigantesco, porque si pudieron ver en la foto anterior, pues abarca gran parte de la orilla del río, entonces al estar junto al río, hay unos túneles que conectaban, para que subieran la mercancía, los muebles y todo esto a caballo, y la capilla está justo en una de las orillas, del territorio del castillo, entonces es una visita que pueden hacer en Segway, no sé si todos ubican lo que es un Segway, pero está este aparatito como con llantas, que se maneja como solo con el cuerpo, con la inercia que tiene uno en la espalda y demás, entonces puede llegar a ser muy entretenido, es una visita un poco larga, con toda la historia, todo lo que podemos encontrar de Leonardo, y después de visitar el castillo de Amboaz, puede uno visitar lo que fuera la casa de Leonardo da Vinci, que ahora es llamada el Cloluce, esto que tenemos en pantalla, que es el castillo de Cloluce, fue la casa, la última morada de Leonardo da Vinci, ¿a cuánto tiempo está el castillo? Imagínense que en túnel, imaginen una línea un poco transparente, no subterránea, que va justo de donde tenemos este castillo, hacia la esquina superior izquierda, es todo lo que ocupaba por debajo de la tierra el túnel, para ir hacia el castillo, caminando actualmente del castillo de Amboaz, al castillo de Cloluce, hacemos unos 10 minutos, y eso porque bueno, quiere uno ir viendo las casas, y las tienditas, y los recuerdos, y los restaurantes, y si se sientan a tomarse un café, seguro que van a pasar más de media hora, o 40 minutos en llegar, pero caminando digamos en línea recta, hacen aproximadamente 10 minutos, en llegar del castillo de Amboaz, al castillo de Cloluce, y esta casita, este castillo de Cloluce, pues bueno, tiene también sus historias muy propias, porque de hecho, cuando llega Leonardo a Francia, trae consigo pinturas, planos, muchas cosas, él venía con el plan de descansar, y finalmente, pues termina por sí darles clase, a alguno de sus, de sus más allegados conocidos, o del rey, pero tenía como requisito, que pudieran estos que aspiraban a ser alumnos, de estas personas, hacer una réplica exacta, de la pintura de la Mona Lisa, entonces, ¿qué sucede? Que en Cloluce, hay una pintura, mucho más grande, que la que hay en París, de la Mona Lisa, en el, en el Museo de Louvre, en París, hay una Mona Lisa, y se dice, que existen al menos otras cinco, de donde sería difícil saber exactamente cuál es la original, la de París es lo más cercano, que sabemos que, que bueno, pudiera ser la original, porque fue regalada por la pareja de Leonardo, cuando Leonardo muere, el cuadro, que se lo regala a su pareja, su pareja se va del país, y luego, pues regresa y dice, pues no, esto le pertenece a Francia, y lo entrega como un regalo, pero imagínense saber, que tuvo seis o siete alumnos, donde el requisito era hacer la réplica exacta de la Mona Lisa, y no podemos comprobar en realidad cuál es la original, pues hay muchos cuadros que dicen que la original estaba justo, puesta sobre su cabeza cuando él falleció, o sea, en la pared, y hay algunos que dicen que no, podría estar en cualquier parte del mundo, entonces, es muy interesante, después de que Leonardo muere, esta casa es utilizada como la casa de juegos, de los hijos del rey, y bueno, los niños, básicamente su casita de campo, como su casita del árbol, y aquí es a donde vienen a jugar, porque hay muchos jardines, hay un riachuelo muy simpático, y esto hace que los castillos, ambos puedan ser visitados por niños, y créanme que los niños, también disfrutan muchísimo de esta visita, porque pueden correr, porque pueden encontrar, actualmente se hicieron réplicas, o bueno, se reconstruyeron más bien los planos, que encontramos que Leonardo dejó en Francia, entonces, para un niño de hoy, es muy chistoso saber, lo que Leonardo creía, que iba a ser un helicóptero, una presa, un búnker de guerra, y todo esto, hace la visita muy, muy entretenida, la verdad, vale mucho la pena, yo creo que para estar en Amboaz, y Clolucé, vale la pena quedarse a dormir, al menos una noche ahí, para disfrutar, en todo su esplendor, porque además, el pueblito es muy medieval, las calles, los restaurantes, yo creo que mi chocolatería favorita, en Francia, está aquí en Amboaz, y vale mucho la pena, y con esto tenemos dos, dos de tres, que quería platicarles, el día de hoy, el otro castillo, es el que el día de hoy, tenemos de fondo, tanto Vero, como Brisa y yo, y es un castillo, que bueno, ahora que ha habido muchos movimientos, debo decirles, que en Francia existe, este castillo, que es el castillo de Chenonce, Chenonce, que está aproximadamente, a 45 minutos, del castillo de Amboaz, en carretera, en auto, en bicicleta, de hecho también pueden hacer, toda la ruta de los castillos, en bicicleta, solo a nivel de precauciones, para quienes están preparando, su viaje, hay servicios, que les incluyen, no solo darles la bicicleta, hay una ruta, muy marcada, a través de todo el Loira, donde ustedes pueden ir, en su bicicleta, y luego pueden ir entrando, a todos los pueblecitos, y castillos que encuentran, pero creo, que para nosotros los mexicanos, lo más sencillo, es poder tener, hay un servicio como VIP, donde uno va con alguien, o la familia, o solo, como sea en la bicicleta, y detrás, algunos varios metros detrás, viene un auto, un auto que trae cosas, es decir, comida, agua, cosas para la bicicleta, por si llegaran a hacernos, falta, entonces, bueno, siempre es como un tip adicional, para quien quiera hacer el recorrido así, y bueno, ya entrando en el tema, este castillo, el castillo de Shenounz, conocido como el castillo de las mujeres, es muy importante, porque desde su construcción, hasta el día de hoy, es administrado, por mujeres, siempre ha pertenecido a mujeres, tiene una historia, muy como de telenovela, debo decirles, porque este castillo, fue dado como regalo, del rey a sus preferidas, es decir, a sus amantes, y entonces, pues las chicas vivieron aquí muy felices, y el rey venía, y las visitaba, y la corte, y ya se imaginan ustedes, toda la fiesta, pero cuando venía el rey, en realidad, la parte que regaló el rey, para las chicas, fue como la parte más cuadradita, que tenemos del lado izquierdo, con las dos torres, esa es la parte que se regala, y las chicas, pues se dan cuenta, que bueno, cuando viene el rey con su corte, el rey viene de cacería, y se va con su corte, y todos los hombres, a hacer, pues lo suyo, ¿no? A cazar, y ellas se tienen que quedar, de este lado del río, no les parece justo, ver tan poco tiempo, a la corte, y al rey, y ellas mandan a construir, el puente, que une al castillo, con el otro lado, del río, para que cuando el rey, viniera de cacería, pues pudieran ellas, también acompañarlos, a toda esta festividad, justamente, y por eso el castillo, como que se alarga, en dos fases de construcción, cuando el rey muere, la entonces reina, Catalina de Medici, viene, y les dice, pues saben que, yo sé lo que pasa aquí, yo sé quiénes son ustedes, se van, y las corre del castillo, pero lo que ella, nunca imaginó, fue que durante todos estos años, de construcciones, y remodelaciones, las mujeres que vivieron, en este castillo, dejaron sus iniciales, marcadas, tanto en ventanas, en pisos, en techos, en las chimeneas, entonces, era imposible deshacer, como ya la huella, que ellas habían, pasado por este castillo, y a la fecha, puede uno escuchar, la historia de cada una de ellas, sus nombres, sus iniciales, y es maravilloso, poder visitar el castillo, sobre todo, en temporada decembrina, no solo este, debo decir, que todos los castillos, porque las decoraciones navideñas, hay concursos, casi de diseñadores, y de floristas, para poder vestir los castillos, una cosa maravillosa, que vale mucho la pena hacer, ahí tienen, tres, de los más de 300 castillos, que hay para visitar, en la región, Pati, no nos podemos, nos has dejado ahorita, mucha información, mucha curiosidad, y ganas de visitar, esta zona de Francia, pero no nos podemos despedir, de esta breve entrevista, coméntanos sobre, las burbujas de oro, de Francia, ayúdanos a descubrir, que son las burbujas de oro, claro, de hecho, va muy de la mano, con la historia, que tenemos ahora, de los reyes, porque esta zona de Loira, fue como la zona política, y luego, justo del otro lado de París, un poco más cerca, que Loira, que el Valle de Loira, en realidad, a 45 minutos, en tren desde la capital, París, tenemos una ciudad, que se llama Reims, Reims, así como lo escuchan, así se escribe, Reims, Reims, es la capital, de la región, llamada Champaña, y esta catedral, que tenemos en pantalla, es la catedral, donde fueron coronados, todos, y cada uno, de los reyes, en Francia, entonces, es una ciudad, muy importante, a nivel histórico, ¿por qué? ¿por qué? Porque, bueno, cuando visitas la catedral de la mano de un guía, te explican cómo estos reyes, que muchas veces, como les decía yo, eran niños, caminaban por estos pasillos interiores, siendo solo príncipes, y cuando salían, todo el pueblo desbordaba de amor y de felicidad, porque se habían convertido en reyes, entonces, ya de por sí, vamos viendo que esta región, tiene cierta riqueza histórica, después, en su momento, un monje, que quizá alguno de ustedes había escuchado hablar de ello, llamado Don Periñón, por error, encuentra unas barricas en una iglesia, y se da cuenta que el vino, tiene muchos años ahí, y que tiene cierta, como ciertas burbujas, cierta espuma, y al probarlo, se da cuenta que es muy bueno, ¿qué pasa? Que las uvas, que se cosechan en esta región, son uvas muy delicadas, son unas uvas, que dan un vino blanco espumoso, y son uvas que se vuelven en algo, que es motivo de festividad, de hecho, a la fecha, uno dice, bueno, si celebras algo, champaña, y si no, también, y la champaña, justamente, por ser la bebida de fiesta, la bebida de lujo de los reyes, se convierte en, las burbujas de oro, la tumba de Don Perignon, es posible visitarla, muy cerca de Reims, que es la capital, en la ciudad, como en el pueblito, que está al lado, que se llama Epernay, ahí es donde podemos visitar, muy austera, muy sencilla, la tumba de Don Perignon, que es el creador de la champaña, hay una marca de champaña, que lleva su nombre, que de hecho, es una de las champañas, de gran calidad, en Francia, Don Perignon, y por eso, dicen los franceses, sobre todo, los que viven en esta región, que son las burbujas de oro, porque además, la región, tiene en gran parte, su economía, dedicada a la producción, de la champaña, en cada paso, que uno da en Reims, en la ciudad, en cada paso, que uno da, hay debajo, cabas de champaña, en la segunda guerra mundial, por ejemplo, para que se imaginen, qué tan grandes, son estas túneles, estas cabas de champaña, las personas vivieron, en las cabas, vivieron bajo tierra, ahí hicieron su ciudad, ahí hicieron sus escuelas, sus hospitales, así es que, la parte subterránea, y la parte que está encima ahora, pues obviamente, es una riqueza, es una riqueza, poder visitar este lugar, poder ir a una tienda, y encontrarse, con una experiencia, inclusive, para comprar una botella, porque, seguro, uno se dice, bueno, cuando vas a champaña, a comprar champaña, qué champaña compras, no es como muy extraño, y cuando ustedes entran, a las tiendas, hay unos paneles, como de colores, con hojas, con frutas, con algunos sabores, y si ustedes no saben, qué les gusta, normalmente, todos los vendedores, están como capacitados, para preguntarles, bueno, cuál es tu estilo de vida, a dónde vas a llevar la botella, normalmente, qué te gusta tomar, y te hacen como, una pequeña mini entrevista, y en base a esto, te dan una botella de champaña, donde básicamente, eres tú, en champaña, entonces, es toda una experiencia, estas burbujas de oro, te invitan a viajar, y conocer más acerca, de los reyes, y su historia. A ti, muchísimas gracias, la verdad, que, nos ayudaste a resumir, y a dejarnos, esa curiosidad, y esas ganas, de planear, nuestro viaje a Francia, a esta zona, y que más que, pues yo creo, que te vamos a comprometer, para que en otra sesión, nos ayudes a hablar, del sur, o de otras regiones, porque creo que Francia, tiene mucho que dar, mucho para los mexicanos, y para todo el mundo, entonces, agradecemos mucho, que nos hayas, acompañado en esta tarde, fue muy enriquecedora, entonces, por favor, comprometamos, nos para una nueva sesión, nos estaremos poniendo, en contacto, porque hay mucho, que descubrir en Francia, muchas gracias. Yo encantada, gracias por la invitación, y bueno, cualquier cosa, duda, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pati, muchísimas gracias, Vero, pues bueno, la verdad, que se nos fue como agua, esta media hora, creo que nos falta, hasta tiempo, Pati, nos tenías, realmente, boquiabiertos, con todos los temas, que nos contaste el día de hoy, ni se nos hizo, nada pesado, la transición, de entre los castillos, la vida de Leonardo da Vinci, la champagne, realmente fue, espectacular, y pues bueno, los invito, a que dejen sus comentarios, sus dudas, y preguntas, para Pati, ahorita que tenemos, a la experta con nosotros, por favor, si quieren saber, algo del destino, es momento de preguntárselo, los chats están abiertos, y bueno, tenemos aquí, unas agradecimientos, a través de Facebook, que nos están viendo también, tenemos agradecimientos, de Clara Plancarte, quien dice, muchísimas gracias, que están viendo el video, Rosario Padilla, Cudberto Díaz, te dejan muchos agradecimientos, y mucha, muchos saludos, va muy interesante, muchísimas gracias, aquí a través de Zoom, Angie Cruz, buenas tardes, muchas felicidades, de Víctor Chávez, muchísimas gracias, Gloria dice, gracias Pati, por tu conocimiento, y experiencia, realmente excelente, muchas gracias, gracias por sus comentarios, adiós, bueno, pues muchísimas gracias, y agradecimientos de todos, en ambos, este, en ambos, streamings, recuerden que, una vez al mes, estamos haciendo, todos este, este tipo de, de cápsulas informativas, a nuestros especialistas, a los expertos, que realmente conocen, todo este, todos estos destinos, y pues nada, muchísimas gracias, Pati, por la información, en verdad que, estamos desbordados, ahorita de, agradecimientos, en los chats, la verdad que, muy, muy impactante, la información, que nos diste, y de mucha, muchas ganas, de volver a ir a Francia, Pati, bien nos lo contabas, ya, ya tenemos ganas de ir, empezar a hacer nuestro mapita, es importante, sí, marcar la ruta, y decir, el próximo año, este año, no me voy a quedar, sin visitar esto, y esto, y esto, y bueno, si necesitan saber, de otros castillos, con mucho gusto, les doy también, más información, creo que cuando uno, visita estas dos regiones, bueno, Champaña, es como, un poco más sencillo, es más pequeña, lo que hay que hacer, es visitar muchos restaurantes, y encontrarse con estas, grandes cartas, y variedad de Champaña, y cuando vas al Valle de Loira, probar el vino, creo que si a alguien, no le gusta el vino, o quiere tener la experiencia, de un primer vino, hay que viajar a Valle de Loira, son como los vinos, más sencillos, son vinos que le gustan, básicamente a cualquier paladar, la gastronomía, es deliciosa, entonces, bueno, estoy segura, que les va a encantar, para quienes no conocen Francia, y para quienes ya han ido a París, pero no han visitado Castillos, hacer estas dos rutas, es algo que definitivamente, les va a gustar. y pues no cabe duda, de que estamos, creo que se quedó congelada, Berito, pero muchísimas gracias, Pati, muchísimas gracias, por la información, gracias a todos los que se conectaron, el día de hoy, nos estaremos viendo, el siguiente mes, esperamos que tengamos más, con Pati, próximamente, porque la verdad, que nos dejaste pensando muchísimo, en esos, en esos tantos castillos, que nos contaste, y todas esas historias, de princesas, muchísimas gracias, Pati, muchísimas gracias a todos, nos vemos, muchas gracias, gracias por la invitación, gracias, bye.